Hoy quiero saludar a cada uno de los vecinos de nuestra querida ciudad de Posadas, gracias por estar acá presente. Hacer un saludo muy especial a nuestros queridos veteranos de Guerra de Malvinas, saludarlos a ustedes, saludar a las fuerzas militares que nos acompañan, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, a las distintas escuelas, siendo un reconocimiento especial, siendo conteste que hoy estamos en receso invernal, así que agradecerle mucho a cada una de las escuelas, a cada una de las banderas que hoy nos acompañan. Hoy debe ser de los días que debemos recordar permanentemente. Siempre las fechas patrias tienen ese desafío de intentar traer a nuestra memoria los hechos trascendentales. Pero el 9 de julio es un hecho fundamental en la historia de la patria argentina. El 25 de mayo logramos la autodeterminación de elegir a quienes nos gobiernen, pero habíamos quedado a mitad de camino en esa construcción de la patria. Nos faltaba la independencia y la libertad, no solo en el plano de elección de nuestros gobernantes, sino en la decisión de construirnos como patria. En la autodeterminación de cómo los argentinos queríamos decidir nuestro presente y construir nuestro futuro. Hacerlo desde nuestras propias visiones, con nuestros encuentros y con nuestros desencuentros. Parte histórica de nuestra Argentina fue siempre, y durante muchísimo tiempo, estar más separados que unidos. Y el desafío que nos da al recordar el 9 de julio tiene que ver con volver a construir una patria para todos y una patria de todos. Donde seamos los argentinos, y vuelvo a repetir, con nuestros aciertos y nuestros errores, los que marquemos el rumbo de nuestra República. En este 9 de julio, feliz de estar acá en el barrio Independencia, saludar a la comisión vecinal por habernos solicitado que hagamos acá nuevamente este encuentro. El año pasado lo hicimos y la lluvia nos corrió, allá estábamos por la calle Paso. Y muy feliz de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y recién en ese minuto de silencio, con Ramos, a quienes nos dan y dieron la vida por la patria. También recordar, no solo a aquellos que han caído en los campos de batalla, sino a los cientos y miles de argentinos que durante muchísimo tiempo y al día de hoy siguen soñando con una patria grande. Aquellos que nos han dejado, y que cuando nos han dejado, nos han dejado sus principios, sus ideas, sus valores, a nuestros antepasados que tanto han soñado con una patria grande. Así que hoy, 9 de julio, 203 años de aquel encuentro histórico importante en Tucumán, como intendente de todos los posadeños, quiero volver a traer ese mensaje de la unidad necesaria fundamental para la República Argentina. Y que esa unidad necesaria sea a partir de que seamos los argentinos los que construyamos el futuro que nos merecemos.